Música Bueno, ahora sí queremos que por él no toque a nosotros ¡Ven ustedes a las naves! Ven, cantar, chica, por ese día No me suena, no me llaman sombras Dame tus espantoriedad Para no soñarla más No me llaman, nunca más Envuelva su escravitud Ah, envuelva su escravitud Ven, cantar, quédate Y no vuelvas a salvarte el sol Te quiero recordar Seguras cosas Cada noche me pasó Ven, no voy Envuelva su escravitud Ah, envuelva su escravitud Sí, 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 sí Ven, cantar, llega Tener la seguridad, llega Cuál, cuédate Es que la noche me va a matar O hasta allá te espera De la misma forma, así, así Dos, tres, dos, tres Vuelva su escravitud Ah, envuelva su escravitud Ahora te espera ¡¡Ay! Cuando me despegare Lo siento como mejor Alcina libre, en rara de luz Se design hinein, su corazón Son como Envuelva su escravitud Laắng llenampada Llega el internacional No beso Somos soledad y silencio No vas a pensar en la vida Soledad, viva la luz El trabajo, la ciudad, caminar Y vivir con dos es rojo Mi caridad, quítate esta noche Sobre mi caridad, mi caridad No olvides su esclavitud Ah, no olvides su esclavitud Ven, caridad, llegué allá Trae de la oscuridad Llega, voy allá Es una verdad, me va a matar Hasta allá, esperar De la misma forma Si vecinos nos vuelva a su esclavitud Ah, vuelva a su esclavitud De dolor, de cerebro, de sol Haciendo un poco mejor De momento De la ventana de mis Se desdicula su amor Su amor En la ventana de mis Se desdicula su esclavitud Llega, ven, caridad, de sol Ella es solo soledad y silencio Suscríbete al canal